¿Quiénes? ¿Qué es? ¡Bien! ¡Arrancamos con el rock! ¡Bien! ¡Bien! Uno de los grandes del merengue, Ray, el misil. Sí, ya tú sabes cómo es. Mi hermanito todavía le mete al swing. No me la ponga difícil. Recuerda que mover esa cabeza ya yo soy un señor mayor. Tengo que cogerlo con carnita. Pero lo que decía es que la están montando bien chévere y este fin de semana tienen la agenda ya. No vayas más lejos. Mañana estamos en el lobby con los grandes del merengue Jacinto, Raúl Armando. ¡Apa, hay un combate bien chévere! Juni Ramos. Esto es un compañero de artistas que han metido mano. La experiencia está en la calle. Que no se diga más y que el misil cante ahora mismo. Así que os dejamos con el misil. Aquí no tiene cabo. Este que está aquí. Este que está aquí ya se echó. Ya se echó. Este que está aquí no tiene coro. No tiene coro. Este que está aquí ya se echó. Tiene swing. Tiene swing. Llegó la experiencia. Tiene swing. Y ahora te lo digo, cariño. Tiene swing. Escucha el swing. Tiene swing. Que la experiencia ya llegó. Tiene swing. La tumba se durmó. Tiene swing. Que la experiencia ya llegó. Tiene swing. Tiene swing. Tiene swing. ovich. Ya Feuer. Maño. 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 Ay, Rulo. ¿Cómo va de cabeza que yo soy un señor maravilla? ¡Oye! ¡Llegó el papá del suelo! ¡Llegó el papá del suelo! ¡Llegó el papá del suelo! ¡Llegó el papá del suelo!